Tú para mí eres especial, por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para inspirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tú no estás Hoy te lo pido, no me dejes jamás Y yo siento que muero si tú no estás Laza mi vida, felicidad Me enamoré de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Me enamoré de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado Como los pases del agua, como el sol ama la tierra Como la lluvia de atrás, de ti yo estoy enamorado De ti y de todo tu cuerpo, y si Diosito viene por mí Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamoré de ti, de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Me enamoré de ti, de tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Me enamoré de ti, de ti yo me enamoré de ti, de ti yo me enamoré De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Y yo sé que te muero si tú no me enamoré Dás a mi vida felicidad Me enamoré de ti, de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Me enamoré, me enamoré Y de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Hey, 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 hey Y al ver tu carita bonita, tu herito bonita Y tu mirada que me erica Tu pelo como huele a la brisa Como huele a la brisa Yo no te quiero ver solita No me rebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza El corazón, yo tengo el corazón Me enamoré de ti, de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Hey, hey Me enamoré de ti, de tus oditas también De tu boquita de mí, de ti yo me enamoré Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video.